¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Boxear, bienvenidos a un nuevo podcast. Este es el Jap, esto es lo que vamos a ver en este video, pero antes. Hace unos días hice un video hablando de tu posición base para pelear, cómo te paras para pelear y algunos comentarios nos llevaron a tocar ese tutorial nuevamente. Específicamente a la posición del pie de atrás. Se debe poner con la punta a 45 grados recargada al piso y el talón levantado o se tiene que poner lateral apuntando hacia afuera. Ahí les va. ¿Cuál es la posición correcta? Cualquiera de las dos. Dependerá del boxeo que quieras desarrollar una vez que viste qué habilidades tienes y de plano qué habilidades no tienes. Levantando el talón es una guardia para un boxeo frontal, como lo hace Dimitri Vivol, Jordan Izugas, el Pitbull Cruz, boxeadores más frontales, más bajadores, un boxeo de dar y recibir golpes. En esta posición tu cuerpo está abierto, estás de frente. Así se ve esa posición. Y no pierdan el detalle del pie de atrás. En la posición para pelear con el pie lateral, el pie de atrás, es más defensiva, es una posición donde usas mucho el paso para atrás, te pegan menos, puedes contragolpear, puedes abrir más tu compás para flexionar la cintura, el torso, el cabeceo, el cuerpo se pone de lado, entonces reduces el área del estómago donde te pueden pegar. Así es como se ve ese ajuste. La usa Devin Haney, Errol Spence Jr. Y unos boxeadores combinan las dos, digamos que son los boxeadores más completos, como Terence Crawford, Naoya, Inoue, Casuto Yoka, el Gallo Estrada. Ponen el pie lateral cuando están defendiendo y cambian apuntando hacia adentro cuando atacan. Chequen las peleas de los boxeadores que más les gustan y vean este boxeo que ponen en práctica, vean mucho el pie de atrás para que entonces escojan la posición de pelea que mejor crean que se adapta a sus cualidades físicas para boxear. Desarrollar tu boxeo se trata de entrenar y saber dónde poner cada cosa, cada parte de tu cuerpo y ver qué tanto te funciona para atacar o para defenderte. Ahora sí, pasemos al video del jab. El jab es uno de los cuatro golpes básicos del boxeo. Está el jab, el cross, el uppercut y el gancho. En el boxeo existen los golpes rectos y los curvos y de esos saldrán sus variantes, estas que les acabo de decir, dependiendo la posición del cuerpo y de las manos. Aquí te voy a decir 10 cosas que debes hacer para lanzar el jab de manera correcta. Este golpe si no lo usas bien puede volverse en tu contra, hay peleadores que van a aprovechar una mala ejecución para golpearte. Por eso este golpe además de aprender la técnica para lanzarlo, debes tomar en cuenta algunas cosas. Primero, aunque solo entrenes boxeo como deporte, debes conectarte con una situación de pelea. Hacer sombra en cualquier deporte de combate, en cualquier arte marcial, es esencial imaginar lo que va a suceder en una pelea y cuáles van a ser tus movimientos con los que vas a reaccionar. Hay cientos de películas donde el protagonista está entrenando su manera de pelear solo, lanzando golpes al aire una y otra vez. Hay cientos de videos de boxeadores haciendo sombra, lanzando golpes al aire, moviendo los pies y simulando que tienen un oponente enfrente y se mueven de la misma manera en que lo hacen ya en una pelea. Así vas a construir tu boxeo, tu manera de pelear. Obviamente llegará el momento que tengas que superar la ingenua etapa de creer que solo se pega. Pero aunque no pase eso, aunque no estés entrenando para eso, esa es la esencia del boxeo, hacer sombra y el método para volverte bueno boxeando. Enseñarle a tu cerebro los patrones que tiene que seguir en varias situaciones de una pelea poniendo todas tus habilidades a prueba. Eso es hacer sombra. Y para empezar, ya en tu posición base para pelear la que hayas escogido, el movimiento de la mano que tienes adelante debe salir recto sin sacudir la mano antes de lanzarlo. Quizá es donde te va a costar más trabajo aprender a no avisar el golpe. Tampoco debes tomar impulso haciendo tu mano hacia atrás para ganar potencia porque al hacerlo, de igual manera, avisas el golpe. Aunque sean milésimas de segundos, como dicen, estás avisando y te pueden contragolpear. No te desesperes, poco a poco vas a perfeccionar la mecánica de la pegada y con eso tu golpe saldrá desde su posición. Y poco a poco también saldrá con más potencia, que es lo que tendrás que trabajar en todos tus entrenamientos. Número 2 El jab se debe lanzar aleatoriamente. No es consecutivo ni lo debes hacer siempre de la misma forma porque tu oponente va a registrar en su mente que haces eso y te va a contraatacar. Desde el primer jab que lances debes incomodar, debes tomar por sorpresa a tu oponente. Debes dejar bien claro luego luego que puedes meter el jab o cualquier otro golpe sin que lo esperen. Una pelea básicamente se trata de eso, del factor sorpresa con velocidad y de engañar con fintas antes de pegar. Eso te va a abrir la puerta para conectar los mejores golpes. En el caso del jab, hacerlo por sorpresa va a ser muy efectivo para rebotar a tu oponente, alejarlo y no dejarlo hacer su pelea. Número 3 La barbilla apunta al pecho, la mirada siempre a la cara de tu oponente usando la visión periférica y la otra mano se queda como si fuera un escudo para cubrirte. Muévete, pero ve recargando tu peso siempre en el pie de adelante. De ese pie viene la fuerza del golpe y empieza el movimiento más o menos así. No solo debes usar la parte de arriba, no solo la fuerza del brazo. Así se ve cuando no usas toda la técnica. Sino que debes conectar con los pies. Es un impulso, una aceleración de todo el cuerpo, con lo que vas a pegar más fuerte. Muchos boxeadores se equivocan en entrenar solo el jab con el paso adelante, acortando la distancia y lanzándolo una y otra vez. Antes de eso, debes saber defenderte en tu posición. Primero debes tener un jab fuerte desde donde estás parado. Y saber lanzarlo sin impulso y más bien a la defensiva. Entrénalo de las dos formas. Cuando hagas sombra, entrena una situación donde no puedes dar el paso adelante. Y lanza tu jab y regresa a la guardia. Y luego pásate al jab con el paso adelante para que tengas los dos recursos bien entrenados. Cuando lances el jab no flotes, la técnica de pegada en el boxeo para todos los golpes es muy similar a cuando usas un martillo contra un clavo. Debes buscar rebotar la parte donde pegas con fuerza y no dejar tu mano sino regresarla a la guardia. Porque además el jab no termina en el golpe sino hasta que regresa la mano a tu posición de inicio. Tu mano se mueve como un resorte que debe regresar a su forma inicial. Si estás empezando, ten cuidado con intentar en el costal. No es una buena idea si no tienes ahora el control de tu velocidad, de la potencia y la distancia porque puedes lesionarte el codo. El jab tiene que ser, tú estás parado con tu guardia y tienes que llavear de aquí junto con el pie, desplazarte. No hacia el enfrente sino sesgado, siempre sesgado. Y el jab sale y regresa a protegerte. Porque no puedes hacer esto, bajar la mano sino que llavea y regresa. Pero ese es un poquito el pie más para eso, eso ahí. Aquí, aquí viene la respuesta y te van a agarrar. Entonces es importante que uno, dos, un pasito y ya te mueves. Tienes que estar llaveando y quitándote o moviendo, haciendo defensa. Jab y muévete, muévete o llavea y quítate. No puedes quedarte en el mismo lugar. Para lanzar el jab necesitas puntería, necesitas aprender a pegar sólido con la mano bien cerrada. Y para eso, hay un aparato buenísimo para trabajar esa habilidad. Esta pelota es una reflex ball con la que básicamente vas a aprender a desarrollar esas dos cosas. El jab es un golpe que se usa para echar para atrás a un oponente para rebotarlo. Y alcanza su máxima ejecución cuando alargas el hombro para meterle toda la potencia al golpe. No siempre lo vas a poder hacer así, pero no solo avientes la mano hacia adelante. Enfócate en el objetivo de pegar y regresa la mano. Y no avientes tu cuerpo hacia adelante. Aprende a girar el hombro para tener mayor alcance. Ya sea que uses el jab sin el paso adelante o dando el paso adelante. Un ligero cambio de posición en los pies o de las manos, una ligera flexión de tu cuerpo, de la cabeza, más o menos potencia, cambia la manera en que se ve el jab. Cada boxeador es diferente. Así como las personas caminan de diferentes formas, mecánicamente se ven diferentes. De la misma forma, no hay una sola manera de pararte y boxear. Lo importante es que sigas los principios básicos que hay en cada golpe y en cada cosa que hagas en el boxeo. Y el último, la manera correcta de lanzar el jab es girando la mano poniéndola horizontal y pegar de lleno con los nudillos. Pero algunas veces puedes intentar pegar con la mano vertical, sobre todo cuando enfrentas una guardia muy cerrada. Y así puedes meter el guante, que el guante pase en medio de los guantes de tu oponente. Es un recurso que funciona. Les dejo esa variante para que la entrenen. Son muchas cosas que aprender de este único golpe, pero espero que para empezar sea suficiente la información y que eso haga que tengan un boxeo competitivo, si es el caso, o un boxeo que se aleje de verse como pasos de baile. Esto es boxear, suscríbanse, no lo olviden. Muchas gracias por su tiempo. Hasta luego. ¡Suscríbanse! ¡Gracias!